hola hola cómo están qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes plenándole un poquito de información bueno hoy vamos a hablar un poquito acerca del aire adecuado hidratación o pues el consumo de agua para ponerlo en términos más simples nosotros podemos vivir sin agua solamente algunos días o sea si no tuviéramos agua de verdad que nos va es tanta la falta que hace que nos podría llevar a morir sin embargo sin alimentos podemos durar meses ok mientras el cuerpo y tiene reservas ahí vamos pero no hay que es suficiente reservas de agua entonces a la importancia donde diariamente tenemos muchas pérdidas tanto en orina en sudor en salivas en lágrimas verdad algunas veces la respiración que si tenemos mucho calor ahí sudamos un poquito entonces las pérdidas son perceptibles y no perceptibles pero si tenemos pérdidas de agua por lo consiguiente la importancia de la reposición todos tenemos diferentes necesidades de agua ok eso va a ser importante de acuerdo a la edad de acuerdo al peso y de acuerdo a las actividades donde vivamos inclusive pues también depende las actividades físicas que que hagamos y pues obviamente también el lugar donde vivimos si es un lugar más caliente pues aumentan los requerimientos pero bueno en condiciones normales se recomienda un ml de agua por kilocaloría lo cual quiere decir que si su requerimiento calórico al día son 2000 calorías por día tiene que consumir 2000 ml o dos litros entonces y en condiciones de mayor actividad física o calor se recomienda 1,5 ml por kilocaloría lo cual quiere decir que si son 2500 calorías requiere 3750 ml o 4 litros y vamos a explicarlo es un poquito más simple porque tal vez puede sonar un poquito en gorrosillo pero no al final es muy simple si vemos nosotros los dos litros o los cuatro litros son aproximadamente los dos litros cuatro vasos de agua al día de ahí la importancia pues entonces de mantener este este consumo decimos que entre seis y ocho vasos de líquido al día pues logramos una adecuada hidratación en líquido ojalá de estos seis a ocho vasos de líquido cuatro sean agua ok este no se incluye el café porque el café es diurético entonces eso pues afecta un poquito además incluimos algunos alimentos como sandía que un trozo trae 330 ml aproximadamente el melón un ejemplo 277 un tomate pues 177 ml hasta incluso el brócoli trae 137 ml eso en comparación algunos alimentos como el pan blanco o el arroz que traen aproximadamente 11 ml un trozo pequeño o una taza de arroz en ese caso entonces de ahí la importancia de que nosotros tengamos ya como recomendación general cuatro vasos de agua al día que sólo sea agua cuatro vasos de otra bebida y aproximadamente entre dos y tres porciones de alimentos fuentes de líquido como por ejemplo las frutas para poder sostener y para poder llevar a los requerimientos diarios que tengamos recordemos que todos los dos tenemos requerimientos diferentes sin embargo pues el consumo siempre debe darse ya que no vivimos sin agua mucho tiempo así que hidratémonos y démosle al cuerpo no solamente los nutrientes de alimentos sino pues los otros alimentos que requiere para mantenerse sano y saludable y eso es ser y todo por hoy nos vemos pronto